La Contrahistoria, un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. El programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. El programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. No dan demasiada información, pero sí la suficiente como para hacerse una idea de en qué consistió la rebelión cuando se produjo, a qué se debió y cómo culminó. Estos relatos, escritos mucho tiempo después de librada la batalla, cabalgan entre la realidad y la leyenda. De ahí que se ha complicado desentrañar lo que realmente sucedió en Covadonga solo unos 10 años después de la batalla de Guadalete, que desencadenó el ocaso del reino visigodo. Durante siglos, esos relatos, a menudo enriquecidos, sirvieron como base que legitimaba a los reinos cristianos que fueron conformándose por toda la península posteriormente. En tiempos más recientes, la batalla de Covadonga, convertida ya en gesta fundacional de un estado-nación, se empleó como origen de la España moderna. Esto último dio lugar ya en el siglo XX a un acalorado debate entre historiadores. Según algunos, la batalla es ficticia, nunca existió. Una simple invención de los cronistas de Alfonso III de Asturias. Otros creen que se trató de una escaramuza menor, luego glorificada por los reyes asturianos. Por último, los hay que están convencidos de que esta batalla se produjo, aunque no en los términos que reflejan las crónicas, y supuso, de hecho, el eslabón que une el desaparecido reino gododo con la monarquía asturiana. Como no hay mucho de donde echar mano, el debate promete eternizarse. Pero lo que parece indiscutible es que algo debió suceder en el primer tercio del siglo VIII en Alkenrincón de la península, ya que el poder andalusín se esfumó de aquella zona en unos pocos años y emergió un reino de pequeño tamaño que gozaba de plena autonomía. El tema, como vemos, es muy interesante, extremadamente interesante y digno de ser debatido en profundidad. Para ello, tenemos hoy en la Contrahistoria a dos invitados del máximo nivel. Alberto Garín, un colaborador habitual del programa, y a Yeyo Balbás, un historiador cántabro que ya pasó por aquí hace no mucho para hablar sobre la invasión musulmana de la Hispania goda. Yeyo conoce muy bien las fuentes en las que Covadonga aparece, las trabajó de hecho a fondo para su libro Espada, Hambre y Cautiverio, así que no se me ocurre mejor especialista para hablar sobre este mismo tema. Lo vamos a hacer desde Santander, a donde hemos acudido Alberto y yo para presentar nuestros dos libros, Hispanos y la Historia irreverente del arte. Es la primera Contrahistoria que hacemos en esta maravillosa ciudad, que tan cerca queda, de donde se libró una batalla que tanta tinta ha hecho correr en los últimos 1200 años de historia. En algún momento entre el año 718 y el año 722 de nuestra era se produjo la Batalla de Covadonga, una batalla de la que se ha hablado mucho, mucho, muchísimo, y no desde hace 5, 10 o incluso 100 años, sino desde hace muchísimo más tiempo. Se habla de la Batalla de Covadonga desde la Edad Media, es decir, que podemos remontarnos muchos siglos atrás en el tiempo y nos encontraríamos con gente hablando de la Batalla de Covadonga como un momento fundamental en la historia de España, la historia de España por lo menos desde el siglo VIII, o la historia de la península ibérica, si queremos hilar un poquito más fino. Bien, de la Batalla de Covadonga se ha hablado mucho, no siempre bien, a veces extraordinariamente bien y otras veces extraordinariamente mal, se ha dicho de ella un poco de todo, que no existió, que fue una simple escaramuza, que fue un motín fiscal, en fin, pocas batallas para no haber existido han levantado y despertado tanto debate sobre ella. Es una batalla que tenemos muy mal de haberse producido, es una batalla que tenemos muy mal documentada, como casi todo lo que sucedió en el siglo VIII, no solo en la península ibérica, sino en el resto del mundo, por supuesto en el resto de Europa, estamos hablando de los siglos oscuros, que fueron estos que sucedieron a la caída del Imperio Romano de Occidente, lo de siglos oscuros es como lo llaman en Inglaterra y en Alemania, en el sur de Europa, como ya ha demostrado aquí Alberto Garín, en alguna contrahistoria no fueron tan oscuros, al contrario, en algunos aspectos fueron incluso luminosos. Pero bueno, en la Asturias, Asturias está al norte de la península ibérica, esto lo digo para los contrascuchas que están en Hispanoamérica, que no tienen la necesidad de conocer la geografía española, pero en aquella época sí que podemos hablar de una época oscura, desde luego mucho más oscura que cuatro o cinco siglos antes en pleno Imperio Romano. Bien, pues en esta época se produjo un enfrentamiento, eso parece claro, que tuvo unas consecuencias dramáticas en el curso de los acontecimientos a partir de ahí. Es una batalla, ya digo, de la que se ha escrito un montón, y el que mejor ha escrito a mi juicio, os lo acabo de comentar en la introducción, es Yeyo Alvás. Yeyo Alvás es la segunda vez que pasa por la contrahistoria, la primera lo hizo hace no mucho, hace unos meses, para hablar de la conquista islámica de Hispania, de la Hispania aguda. Esta vez pasa por aquí desde su tierra natal, desde Santander, que hemos venido Alberto y yo a presentar hispanos y la historia irreverente del arte, y está en la contrahistoria para hablar de Covadonga, un tema que él conoce a fondo, porque tiene una novela titulada no Covadonga, pero sí Covadónica, que es al parecer el nombre original de aquella cueva, lo de Covadonga, pues viene de cova, del latín. No es un ensayo, sino una novela, insisto, pero una novela histórica, toda novela histórica que se precie, implica para el autor un nivel muy alto de investigación. Pues bien, tenemos aquí a Alberto y yo, que estamos de gira por España, ya tenemos a, justo está, estamos en una mesa larga, una mesa larga de la habitación del hotel, nos ha pasado lo mismo que en Salamanca, no tenían el hotel donde dejarnos grabar una contrahistoria, no nos hemos amilanado, lo más mínimo, hemos venido a la habitación del hotel, una habitación individual, estoy hablando, hemos tenido que buscar el sitio, sillas por ahí para podernos sentar los tres, y en una mesita larga que tenemos estamos los tres, primero Alberto, luego está Yeyo y luego estoy yo, así que vamos a pasar primero con Alberto, muy buenas Alberto. Hola Fernando, como siempre es un gusto estar contigo y los contrascuches. Bien, y el segundo es Yeyo, Yeyo es el invitado estrella de hoy, muy buenas Yeyo. Muy buenas. Bienvenido de nuevo, podría decir, porque pasaste por aquí hace no mucho tiempo, y la verdad, pasaste por aquí, cortaste dos orejas y el rabo, porque tuviste tu programa, aquel que hicimos de la conquista musulmana, tuvo un éxito atronador, lo pudiste ver en los comentarios, que había en iVoox y en YouTube, ¿no? Sí, sí, desde luego, me alegra mucho que haya gente que le haya gustado, e intenté hacer una exposición lo más amena posible. Hiciste una exposición aminísima, te lo garantizo. Los que la escucharon, vamos, me tienen que dar la razón, y los que no lo hicisteis, no tenéis más que ir al archivo y buscarlo. La mejor manera de buscar en el archivo de la Contrahistoria es ir a mi página web, que es diazvillanueva.com, y en la caja de búsqueda que hay arriba, la parte de arriba de la página, ponéis Yeyo Balbas, y automáticamente os aparecerá aquel programa, que si os digo la verdad, y ya os lo comenté en aquel entonces, para mí fue un hallazgo, un hallazgo del libro, en el que inspiré el programa, y el autor, Yeyo Balbas, a quien conocía este mismo año, precisamente cuando estaba leyendo ese libro. Es un libro que me recomendó José Soto Chica, lo descargué, empecé a leerlo en el Kindle, y a la vuelta de 20-25 páginas, dije, pero bueno, qué maravilla tengo yo en las manos, cómo he podido pasar, llevaba un año en las librerías, creo que un año, ¿no? ¿Cuándo lo sacaste? En 2022. Sí, Espada, Ambricautiberio, el ensayo salió en mayo del 2022. Pues sí, yo lo leí en enero de este año, así que dije, como han pasado tantos meses, y esto a mí se me ha pasado desapercibido. Me encantó el libro, es cuando, bueno, pues ya hablamos, te acuerdas, y en fin, nos conocimos en Madrid, que fuimos a cenar con Javier Ardubio, Academia Play, y faltaba por conocer a Alberto, que le ha conocido hoy en Santander. Eso es, y bueno, nos habíamos conocido de forma virtual, porque nos habíamos ya intercambiado mensajes por teléfono, pero he tenido hoy el placer de poder compartir una muy agradable comida con Gello. Bien, vamos con el tema, después de esta introducción tan larga, pero es que Gello no se merecía menos, vamos con el tema que nos reúne hoy aquí en la Contrahistoria, que no es otro que el de Covadonga. Pocos temas, a pesar de que sucedió hace 1200 años, se me ocurren pocos temas tan polémicos como este, actualmente, en pleno siglo XXI. Sí, desde luego, recientemente he tenido el privilegio de asesorar a Augusto Ferrer Dalmau, el pintor de batalla, para un cuadro sobre esta temática, sobre la batalla de Covadonga, y la verdad es que su cuadro, cuando se compartió en redes sociales a través de Arturo Pérez Reverte, pues desató una serie de reacciones, pues por un lado apasionadas, y por otro lado, bueno, digamos que no tanto, entonces, o apasionadas en otro sentido, entonces realmente te das cuenta de esa dimensión polémica, y hasta qué punto este evento, dada su dimensión también ideológica, pues desata esas reacciones tan viscerales. Si te parece, para que centremos la jugada, aunque para los españoles podemos tener conciencia de dónde está Covadonga, dado que tenemos un público hispanoamericano importante, que quizás no lo tenga tan claro, cuéntanos, no solamente dónde está ubicado geográficamente en el mapa, sino cómo era el contexto geográfico de Covadonga. Bueno, digamos que Covadonga está en Asturias, y también muy cerca de Cantabria, en el noroeste peninsular, que es una zona montañosa, y ahí hay una cordillera que corre paralela a la costa, de modo que hay una pequeña franja costera, que puede ser más o menos llana, pero el resto es una zona muy montañosa, y esa montaña históricamente ha servido como de barrera defensiva a esta infinidad de invasiones que han podido llegar desde el sur, desde la conquista romana, pero también la guerra de la independencia contra los franceses y demás, o incluso la guerra civil. Entonces, bueno, Covadonga es una cueva que está en el fondo de un valle, y en una zona del entorno de los picos de Europa, que es una zona especialmente escabrosa de esta cordillera, y además está rodeado de valles que son como una especie de fortaleza natural, así que históricamente ha servido de refugio a los lugareños, a la gente de la región, circundante cuando ha habido algún tipo de invasión o intento de conquista. No es el único valle escondido que la cordillera cantábrica, hay otros aquí en la misma Cantabria, tienes el de Líbana del que hablábamos antes, mientras comíamos, también es un valle relativamente escondido, donde atrincherarse, ¿no? Sí, bueno, de hecho es que está en la otra vertiente de los picos de Europa, o sea, es otro valle que al igual del valle de Güeña, donde está Covadonga, una sierra que queda este valle, pues son unos entornos bastante bien defendidos, por un lado son vegas fértiles, o sea, tienen una economía agrícola bastante pujante para los parámetros de la región, y luego pues una infinidad de sendas de montaña que están conformadas por siglos de pastoreo, de tal manera que la gente pues en verano lleva los ganados a lo alto de las montañas, y en los inviernos pues permanecen los valles, es un poco la economía transmiterante que impera en la región. Bien, ya sabemos dónde estáis, sabemos esa singularidad geográfica, son estos valles aislados en la cordillera cantábrica, que va a ser fundamental para entender buena parte de los acontecimientos que allí se viven. Cuéntanos, ¿quién estaba allí cuando llegan los musulmanes a la provincia ibérica? Bueno, sabemos que hacia el año 718 existía una guarnición musulmana en Gijón, Gijón es una ciudad portuaria y probablemente sería lo más próximo, lo más parecido a un centro urbano que existía en toda la cordillera cantábrica, es una península que está cerrada por el Istmo, por una muralla romana, y parece ser, a nivel arqueológico, parece confirmarse que era como, un lugar idóneo para ejercer a través de una guarnición el control de la vertiente costera de la cordillera cantábrica. Entonces, este es un poco el contexto, parece que nos encontramos en un momento en el que toda la península está sometida bajo el poder musulmán, que los, el califato Omeya ha situado una serie de guarniciones, sobre todo en el noroeste peninsular, digamos, estas guarniciones probablemente la mayoría de las tropas serían bereberes, las tropas recientemente islamizadas procedentes del norte de África, y algunas de ellas, pues, habrían tenido en contra esa imagen que tenemos tan maniquea de unos, los bereberes, pues, gente totalmente salvaje, que vive en montañas, y islamizada, pues, claro, las zonas costeras del norte de África, habían estado muy romanizadas, ya habían estado dentro de la órbita romana, primero y después bizantina. Entonces, estas tropas parece ser que no estaban muy bien integradas dentro de los ejércitos califales, ellos mismos se percibían como musulmanes de segunda, ya que se los usaba un poco como carne de cañón, se les entregaba a las tierras más pobres, de ahí que se sentara la meseta norte, en zonas montañosas, como puede ser la cornesa cantábrica o el Pirineo, y de ahí que existía un cierto descontento latente, que sería determinante décadas después, porque hay una gran rebelión hacia el 740. No obstante, en este momento, pues, forman parte de los ejércitos califales, y lo que sabemos es que hay un noble de origen visigodo, llamado Pelayo, que hacía esta época, el 718, pues, inició una revuelta contra el poder califal. Lo sabemos por una serie de fuentes que no son contemporáneas, es decir, no datan del momento en el que suceden los acontecimientos, una serie de crónicas medievales, de la Altada Media, por supuesto, pero posteriores en cien años, en... 160. 160 años, es decir, como si estuviéramos ahora contando algo que sucedió en torno al año 1860, la guerra de África, de Isabel II. Sí, lo que ocurre es que los estudios filológicos que se han realizado a la crónica, las dos crónicas de Alfonso III y la crónica albeldense, que son unas crónicas redactadas en el Reino de Asturias hacia la década del 880, pues, estos estudios parecen indicar que el origen del relato sobre Cogadonga es bastante anterior y tendría su origen en el siglo VIII, por distintas cuestiones de índole cronológico de los textos. Y, bueno, hay un investigador alemán, Alexander Pierre Brunitz, que él, en base a las semejanzas de un texto litúrgico de principios del siglo VIII, pues, rebaja la fecha de redacción del texto del relato original de la batalla de Cogadonga, pues, hacia mediados del siglo VIII. Hay que tener en cuenta que, en esta época, las crónicas no son... Digamos, un cronista no se sentaba ante un pergamino en blanco a redactar un texto inédito, sino lo que hacía era, muchas veces, transcribir textos anteriores, de tal manera que, pues, es como una especie de... Una crónica puede ser una especie de colás de textos de distintas procedencias, ¿no? El cronista se limita a repetir y, de algún modo, validar ese testimonio pasado. En este caso, pues, sabemos que, por una serie de diferencias formales y lingüísticas es que el relato de Cogadonga, pues, inserto en la crónica de Alfonso III, pues, tiene un origen anterior y que, desde luego, es independiente porque es el relato de mayor extensión, incluye el único diálogo que hay en toda la historiografía altomedieval hispana y es en el único parte de la crónica de Alfonso III en el que, de hecho, el conflicto contra los musulmanes o contra la autoridad de Córdoba se presenta en clave religiosa. El resto, pues, el resto de incursiones, de expediciones, pues, parecen enfocarse desde una perspectiva más bien política. Yo soy consciente y es una de las críticas que más se ha hecho al mito de Cogadonga que, como te acabas de señalar, las fuentes que hoy tenemos son posteriores y muchas veces son muy posteriores a la posible batalla de Cogadonga. Acabas de señalar esta cuestión filológica, pero además de las fuentes cristianas hay fuentes musulmanas. Sí, lo que ocurre es que las fuentes musulmanas parecen originarse en un cronista del siglo X llamado Ahmed Al-Razzi, por lo que, en definitiva, Razzi fue un cronista de una importancia enorme dentro de la historiografía andalusí y él elaboró una obra en la que empleó textos latinos y es muy probable que su intencionalidad a la hora de hablar sobre la roca de Pelayo, que es como la llama, Jabal-Belay, pues sería crear una especie de contrarrelato de tal manera que si las fuentes cristianas magnifican la dimensión de la batalla a unos extremos exageradísimos y a veces ridículos, pues él lo minimiza en sentido opuesto. Pero claro, al hacerlo incurre en una contradicción que es hablar de la batalla o de la no batalla de Cogadonga supone admitir tácitamente la trascendencia del evento, pero eso no tiene mucho sentido con que no hubiera una batalla. Pero entonces, con esto quieres decir que, de nuevo, con este cronista volvemos a estar en un periodo muy posterior a la propia batalla, pero ¿tú crees que él podía tener fuentes islámicas en las que apoyarse para aunque fuera hablar de una mínima escaramuza más allá de las que nosotros conocemos del mundo cristiano? No parece. De todos modos, lo que siempre me gustaría resaltar es que en general los tres primeros siglos de historia andalusí en general los conocemos por fuentes que no son coetáneas. Quiero decir, se ha hablado, como ha dicho Fernando, que las crónicas alfonsíes que hablan sobre Cogadonga son 160 años posteriores, pero esto no supone una excepción, sino más bien la norma. Porque, por ejemplo, las crónicas o los textos árabes que describen la conquista musulmana también son 150 años posteriores, de mediados o de la segunda mitad del siglo IX. Y, por ejemplo, gran parte del conocimiento que tenemos de este periodo nos llega a través del Muctavius Dibenhayán, que es del siglo XI, lo cual, evidentemente, ya supone un abismo cronológico incluso mayor. Y, en general, muchísimos eventos de estos dos o tres primeros siglos de historia andalusí nos llegan a través de cronistas del siglo XIII, XIV, como pueden ser Iben Idari o Iben Alatir. Por tanto, yo creo que, de forma interesada, se ha hecho un especial énfasis en esta cuestión cuando, en realidad, no es nada que no fuera habitual en la historiografía del periodo. Y, sin embargo, a la vez que me estás contando estas fuentes más tardías, sí hay una que no está tan alejada en el tiempo, que, sin embargo, no habla de Covadonga, que es la Crónica Mozárabe. Sí, lo que ocurre es que estas fuentes, la Crónica Mozárabe es una crónica redactada en el año 754, pero, por un lado, es extremadamente breve y no menciona eventos que conocemos por otras crónicas. Por ejemplo, cuando se redactó esta crónica, el rey Alfonso I de Asturias estaba realizando una incursión en la meseta norte que conocemos por crónicas musulmanas como los Akbar Mahmoha y él no lo menciona. De hecho, se ha especulado con que el anónimo autor de Mozárabe fuera de Córdoba o de Levante porque parece que el foco de interés en sus narraciones se centra en estas áreas geográficas. De hecho, más allá del eje que podrían formar Zaragoza-Toledo no hacen la más mínima alusión más que una oscura referencia a unos eventos que suceden en los Pirineos. Pero, en general, yo creo que este argumento exilente no tiene mucho peso porque hay infinidad de hechos que conocemos perfectamente por otras fuentes y que él no lo menciona. Por ejemplo, durante la conquista sabemos que en la Tarraconesa había otro rival de Rodrigo, del rey Rodrigo, Agila II, que se había proclamado rey y el anónimo Mozárabe no lo menciona en ningún momento. Entonces, utilizar ese argumento me parece que no tiene demasiado peso. Sobre estas crónicas asturianas es sobre lo que se construye la leyenda. Una leyenda, bueno, leyenda de versión canónica, llamémosla así, que es la que termina dominando el relato principal, ya en la Baja de Medio y luego posteriormente en la Edad Moderna y hasta que llega hasta nuestros días. En las dos se utiliza evidentemente las crónicas cristianas, no la crónica musulmana. Hay una diferencia, además, de soldados increíble. Los Alrazi habla, creo que son de 300 soldados y los otros de 180.000, ¿no? Una diferencia bestial. Los números de tropas que emplean los cronistas de esta época, sobre todo al hablar de los ejércitos enemigos, suelen ser o suelen ser de tipo simbólico, más que nada, pues que realmente los cronistas de la época no tenían registros fiables para poder hacer precisiones de este tipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, 185.000 parece ser que es un ejército, el número coincide con un ejército que asedió Jerusalén, según relata el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, parece que este origen tiene un origen puramente silbólico y del mismo modo, pues 300 es un número que se repite infinidad de veces. Bueno, es termópilas, ¿no? Sí, termópilas, según relata Heródoto, pero también, por ejemplo, 300 son los caballeros que según el Cantar de Miociz acompañaron a Rodrigo Díaz al destierro. Es un número que aparece frecuentemente referenciado y yo, por ejemplo, en mi libro pues menciono más de 11 casos. Tú en Espada, Hambre y Cautiverio, en el libro sobre la conquista islámica, hablas de unas 2.000 personas, unos 2.000 combatientes por lado, aproximadamente, estimado. Sí, pero es imposible hacer una precisación. Lo que está claro porque toda la historiografía militar centrada en alto medio coincide es que los ejércitos en esta época estaban protagonizados o eran de cientos de hombres. Rara vez cedían de los dos millares y yo pongo esa cifra porque está ampliamente asumida pero no obstante es imposible precisar porque como ya he dicho las cifras que están referidas en estas crónicas pues son totalmente simbólicas. La batalla en sí misma la batalla que yo creo que cualquier español conoce pero no olvides que no todos los contraescuchas son españoles es una batalla muy heroica indiscutiblemente pero tampoco muy complicada desde el punto de vista militar. ¿Cómo se desarrolló? Ojo en la versión canónica no estoy hablando de la versión canónico legendaria Sí, lo que pasa es que tuvo algo hasta de providencial la victoria. Claro, para estas crónicas se redactan durante el reinado de Alfonso III y para la nueva monarquía asturiana era fundamental tener un tipo de respaldo sobrenatural o divino que respaldara pues su liderazgo o su autoridad. Digamos que según el pensamiento providencial propio de ya desde época de Agustín de Hipona y demás pues digamos no existe autoridad legítima que no que no proceda de Dios y poniendo una serie de milagros en el relato de la batalla pues la mano de Dios interviene para ayudar a los que ostentan la causa legítima y entonces esto es un recurso bastante habitual en Toda la reconquista está plagada de estas intervenciones divinas Sí, hay más de 20 apariciones de Santiago el apóstol en batallas del medio hispano y bueno en el mundo musulmán también son bastante frecuentes aunque curiosamente parece que son más habituales las profecías de algún modo la divinidad se pone en contacto con el general musulmán previamente de la batalla y le informa que va a obtener la victoria de esta manera pues bueno esto también deja claro que que la victoria se ha tenido por designio divino ¿Qué ocurrió exactamente según esta versión ahí? Pues es lo que conocemos todos pero para que lo conozca toda la audiencia pues lo que lo que dice en la crónica de Alfonso III es que bueno Pelayo se encastilló en un monte que se llama el Auseba en la falda de la Auseba está una cueva que es la cueva de Covadonga es una cueva donde la covadónica como el nombre de tu libro sí probablemente sea cueva de la fuente onna en celta es una raíz que significa fuente río y efectivamente en la cueva nace un río que además se llamaba previamente hoy reinazo pero antes deba y deba significa diosa literalmente en celta entonces bueno era muy habitual estas divinas acuáticas no solo en la región celta sino que fueron asimiladas primero por la religión romana que le identificaba a estas deidades como las ninfas o como Diana y después muchas veces se asimilaron o se identificaron con la virgen por eso en el libro propongo yo creo de una forma bastante fundada que este santuario mariano que hay en Covadónica pues tenga su origen en una divina pagana pero aquí me gustaría traer un elemento a lo que acabas de contarnos para entender el relato de la batalla nos has dicho que no podemos tener certitud de la cantidad de personas que intervienen si son unos cientos o dos miles nos has contado que si hay una guarnición musulmana que está en Gijón que es la que posiblemente ha avanzado hacia este valle donde está esta cueva esta Covadonga allí tenemos un líder de origen hispanogodo que es Pelayo quien está con Pelayo son sus caballeros visigodos son gentes locales de este valle de Covadonga quienes son los que estaban allí y por qué estaban allí bueno lo que a ver haciendo un relato tal y como lo refieren las fuentes pues digamos Pelayo habría sido enviado por Munuza que era el gobernador de Gijón a Córdoba para realizar una embajada y durante ese tiempo de ausencia pues Munuza aprovecharía para casarse con la hermana de Pelayo y de esta manera cuando regresa a Asturias inicia una una rebelión en contra al poder califal aunque la crónica se apresura a añadir que era algo que ya había decidido en defensa de la fe y todo esto y se ve que los bueno aquí un pequeño apunte era común que los invasores se casasen con aristócratas o con personas principales de los conquistados eso no fue extraño fue de hecho la norma puede tener un fondo de verdad de esta historia yo creo que sí a ver Egilo la viuda del rey Rodrigo muerto en la mal llamada batalla de Guadalete pues se desposó con Abdalazid que era hijo de Musa ibn Nusair el conquistador de Al-Ándalus de Hispania entonces estos enlaces eran muy habituales y de hecho pues lo que conseguían las élites hispanogodas era mantener un cierto status quo dentro del nuevo régimen y a los conquistadores también les convenían en la medida que eso de algún modo les permitía legitimar su posición y contar con vínculos y clientela dentro de los territorios recién conquistados entonces en ese sentido no era nada inusual lo que pasa es que con el paso del tiempo digamos los árabes tenían un estricto linaje patrilineal agnático en el que realmente la mujer tenía muy poco peso entonces al final todas las totes y las herencias que les llegaban por esta vía femenina no salían de los linajes árabes y al final pues eran unas uniones bastante desiguales porque un musulmán según la Saría podía casarse con cuatro cristianas pero un cristiano no podía casarse con una musulmana y solo podía tener una esposa solo que aquí claro y esto es algo que Soto Chica nos recuerda continuamente estamos en esta fase inicial del mundo islámico donde ese tipo de tradiciones no estaban tan bien consolidadas de modo que sí que es posible encontrar a un líder musulmán que sabe que al unirse con parte de la aristocracia local y ya digo todavía sin terminar de consolidar todo ese concepto de la Saría está adquiriendo una serie de privilegios aunque sea a través de su esposa lo que ocurre es que la Saría lo que hace de algún modo es sancionar unas tradiciones que procedían de la época de la Yailiya de la época árabe preislámica entonces claro ahí se podría aducir por ejemplo en qué medida Munuza pues estaría arabizado o habría adoptado estas costumbres porque digamos hay que tener en cuenta que en el califato pues había una amalgama de pueblos o de gentes que se habían convertido podían ser entonces esa es una cuestión que puede quedar abierta pero de hecho entre las élites árabes la poligamia y el concubinado eran una costumbre perfectamente asumida solo que es un punto que estás explicando ahora del grado de arabización de estos breberes importante como habéis comentado antes es muy posible que este caballero en ese momento todavía hablara como lengua común el latín y no el árabe o sea que estuviera más cercano culturalmente de lo que creemos de esta posible aristócrata que de sus jefes que venían desde Arabia o Siria a ver una de las tesis que defiendo en mi libro es que debemos abandonar estas visiones o estos discursos históricos tan positivistas en el sentido de tener muchas certidumbres para el siglo VIII dados los problemas que tienen las fuentes y lo poco que sabemos realmente pues solo podemos hacer conjeturas más o menos probable o distinguir entre lo probable y lo improbable o lo posible de lo imposible entonces cabe la posibilidad en efecto de que pudiera ser una farica que es como denominaban los árabes a esta gente que había habitado las ciudades del norte de África que habían sido cristianos y de lengua latina bien si te parece seguimos con el relato que estabas contando Pelayo ha sido enviado al sur regresa descubre que su rival se ha casado con su hermana ¿qué ocurre a continuación? pues parece que Pelayo intentó resolver en un primer momento la situación de forma pactada porque lo que dice la crónica de Alfonso III es que Monuza intentó capturarlo a través de una traición una celada en un pueblo llamado Brece pero esta traición fue delatada por un amigo de Pelayo de Talmadó que consigue huir a uña de caballo cruzar el río Piloña un pequeño río y llegar hasta las inmediaciones de los picos de Europa el Valle de Hueña probablemente cerca de Cangas de Onís que sería la capital inicial del reino asturiano y ahí se reunió con una serie de gente que acudía a un concejo probablemente se esté refiriendo de unas asambleas de valle o de aldea que se realizaban en el norte peninsular no obstante la legislación visigoda habla de los conventus públicos vicinorum que eran como unas asambleas comarcales en las que la gente dirimía cuestiones de gestión de recursos comunales y demás y probablemente sería una de ellas y reconocieron todos la autoridad de Pelayo como caudillo como príngeps aquí te voy a hacer una pregunta que puede parecer contradictoria con lo que nos acabas de contar en efecto lo estás diciendo es posible que siguiendo la leyenda o el relato de las fuentes Pelayo se encuentra con esta gente que está a punto de reunirse en un consejo que es un modelo que puede ajustarse a la legislación hispanogoda pero hasta qué punto el estado hispanogodo previo a la conquista islámica tenía capacidad de dominar estos valles perdidos de la cordilla cantábrica es decir podemos estar dentro de ese modelo jurídico que estás explicando en el mundo hispanogodo o quizás estamos en una parte del reino que ya había quedado fuera de la institucionalidad estatal que se han encontrado unos nuevos invasores han pasado una serie de años el día que llegaron sabían quiénes eran estos bereberes al cabo de estos 7, 8, 10, 11 años ya saben quién son entonces claro se encuentran a un militar del antiguo reino que viene con ganas de pelearse contra los invasores y quizás esta gente que podía haber dado la espalda al estado visigodo encuentran a un buen líder militar bueno lo que lo que dicen lo que dicen en las crónicas aunque también hay problemas sobre el linaje de Pelayo es que había sido hijo de Fabila un duque provincial digamos el reino visigoda había creado unas demarcaciones provinciales al mando del dux provinciae correspondiente que estaban militarizadas y probablemente estos duques habrían establecido relaciones de patrocinio con las élites locales y probablemente también linajes mixtos yo no creo que podamos hablar de una distinción muy clara entre visigodos y hispanos o astures cántabros y demás como se creía con anterioridad hace décadas para mí yo creo que es bastante factible que digamos que Pelayo tuviera pues unas bases fundiarias en Asturias de hecho sabemos de la existencia de unas élites locales porque hay y se ha constatado arqueológicamente una serie de castillos que existían prácticamente desde la desintegración del estado romano que era lo que articulaban las élites desde allí el territorio pues el castillo como de Curiel de Gauzón y demás y probablemente pues bueno Pelayo pudiera ser un miembro de esta aristocracia local y que tuviera vínculos con el reino visigodo yo no veo esa diferenciación tan clara luego pues estas zonas articuladas por estos castillos pues sí que es cierto que suelen ser en el caso de Asturias están en el corazón o sea lo que es la actual Y formada por Gijón Avilés y Oviedo y probablemente en las zonas de montaña más marginales a lo mejor la población hubiera estado viviendo ajena a cualquier estructura de poder estatal eso de nuevo pues pero en cualquier caso parece claro que Pelayo de algún modo consiguió reunir a esta gente para mí es bastante significativo que recurre a los lugareños gente humilde o pues serían campesinos paramilterizados básicamente antes que a estas élites locales que estaban en torno a la guarnición de Gijón tendemos Gijón se tiende de manera general a aplanar la edad media a pesar de que estamos hablando de un periodo de tiempo muy largo de un millar de años de un milenio vamos sin darnos cuenta a veces de que el mundo de Pelayo está más cercano mucho más cercano considerablemente más cercano al mundo romano tardío que al mundo tardomedieval con esto que quiero decir que a menudo en el imaginario colectivo se tiende a ver la reconquista como esas fiestas de moros y cristianos tan graciosas que hay en el levante peninsular vemos a los moros enturbanados con unas cimitarras mientras que los cristianos van vestidos de caballeros del temple no era así evidentemente los bereberes que cruzan el estrecho bueno los invasores que cruzan el estrecho lo cuentas a tu chica bien son bizantinos los marinos bizantinos egipcios los bizantinos que cruzan la flota de Tariq hasta la península ibérica es decir cristianos esencialmente mientras que los que cruzan del norte de África esos bereberes no son equiparables a los bereberes de 4 o 5 o 6 siglos más tarde son como bien decías antes gente que seguramente hablaba latín y que iba vestida como los godos de Hispania o muy similar vamos que pertenecían entonces a un mundo unificado cosa que no sucedería 5 siglos más tarde bueno que 5 y 3 siglos más tarde ya no sucedería y esto quizá nos complica la comprensión de esa época si a ver los árabes no tenían una tradición naval cuando conquistan Siria y lo que hacen como hicieron los romanos también que había sido otra potencia continental es recurrir a los pueblos sometidos para tener flotas en el caso del califato Humeya recurren a coptos egipcios y además esto lo conocemos muy bien este reclutamiento porque hay papiros y documentos de la época conservados que nos permiten conocer cómo era esta forma de reclutamiento y también Sirio sobre todo y yo creo que también pues bueno las ciudades de la antigua tingitana mauritania tingitana perdón pues probablemente allí habría una tradición naval y Tariq podría reunir barcos de allí pero claro de nuevo pues tenemos que alejarnos de esa idea de bueno pueblos seminómadas con turbantes porque de hecho el turbante en Al-Andalus solo se difunde en época almohade ya en el siglo XII pueblos seminómadas con turbante y que hablan árabe son pocos los que hablan árabe que llegan a la península ibérica en el primer momento algunos generales y pare usted de contar hombre es difícil de determinar lo que estamos muy lejos no olvides sí pero por ejemplo los sellos de plomo que son se han conservado más de 150 sellos que servían para bueno de algún modo lacrar las sacas con el botín de guerra pues están con inscripciones en árabe con el cúfico porque iban dirigidos a gente que entendía ese idioma bueno es que los romanos al principio de la conquista de hispania también lo utilizan en latín a pesar de que los hispanos de la época todavía no lo conocen es que por ejemplo cuando cuando Escipión Emiliano asedia Numancia en el año 133 sabemos por apiano que la mitra de sus tropas eran celtíberos e íberos entonces y eso lo prueba la arqueología porque aparece mucho material arqueológico de origen indígena en los campamentos que rodean Numancia y aquí probablemente ocurriría algo parecido de hecho tenemos una macbara muy temprana es una necrópolis musulmana y hay una que nos aporta 170 cuerpos en Pamplona donde probablemente respondería a una guarnición musulmana y muchas heridas de espada o de hacha en los cráneos y por los estudios de ADN sabemos que parte de esas tropas eran indígenas islamizados porque están enterrados según un rito islámico entonces mi propuesta en el libro es que parte de las tropas de Munuza probablemente serían maulas hispanos es decir gente de la península recién convertida al islam y que se la hayan llevado allí para la ocasión sí o sea es que uno de los grandes problemas que tenemos como ya has comentado es que siempre se ha tendido a haber unas unas realidades étnicas muy nítidas infranqueables y en esta época pues no no sucedía luego bueno ya sabes que se tiende a transponer el presente sobre el pasado claro de manera un tanto arriesgada claro eso es fruto de proyectar sobre el pasado nuestras nociones nacionales modernas y evidentemente no puede ser en este momento pues el proceso de arealización y islamización estaba dando sus primeros pasos entonces buena parte de la población que habitaba en el califato y de las tropas pues hablaban poco árabe y no estaban no estaban islamizadas de hecho pues se estima que hacia el año 1000 en el crecimiento fértil pues casi la mitad de la población seguiría siendo cristiana entonces tenemos que verlo de nuevo esto como procesos de largo recorrido ese dato que das yo creo que es fundamental en torno al año 1000 llevaban 400 años ya allí los musulmanes y en torno al año 1000 un porcentaje nada despreciable de la población todavía no hablaba árabe algo similar sucedía en Andalus lo hemos comentado aquí en la contrahistoria más de una ocasión que el proceso de arabización es decir de empleo de la lengua árabe se demoró unos cuantos siglos de hecho los mozárabes la lengua mozárabe ya extinta nos da fe de eso mismo nos encontramos una lengua romance escrita en aljamía en caracteres árabes vamos para que nos entendamos pero que en cambio si lo transcribimos al alfabeto latino lo entendemos más o menos bien si lo que ocurre es que estos procesos claro al ser las crónicas redactadas por la élite árabe pues tienen un fuerte sesgo etnocéntrico y por ejemplo todas estas crónicas que nos hablan del siglo IX apenas mencionan a cristianos aunque en realidad pues debían de ser pues el 90% de la población peninsular y claro esto genera unas realidades que son desde un punto de vista textual según los textos de la época casi invisibles es como en el mundo romano pasa también de hecho tendemos a tener un conocimiento bastante bueno de la forma de vida de las élites pero la gente común los campesinos incluso las mujeres pues están ocultos por un velo respecto a la datación ya sabes que la fecha habitual que se da es el año 718 otros se utilizan el año 722 la verdad es que da un poco igual es en torno al año 720 cuando se produce eso sí a ver la crónica es decir unos 10 años más o menos desde el momento en el que se produce la conquista todos son especulaciones la crónica de Alfonso III pues nos dice que Pelayo falleció en el año 737 y que reinó durante 19 años entonces a partir de ahí realizando una resta pues se ha supuesto que su rebelión se inició o se reconoció su autoridad en el 718 que eso coincide también con algunas fechas que dan crónicas árabes lo que ocurre es que bueno Claudio Sánchez de Albornoz trasladó la fecha de la batalla en el año 722 porque hay una compilación biográfica árabe que sitúa la muerte de un caudillo musulmán que vino al Andalus a hacer el yihad en esa fecha en mayo del 722 y Claudio Sánchez de Albornoz supuso que eso solo pudo ocurrir en Asturias en Covadonga lo que ocurre es que sabemos que en esa época pues los el califato todavía tenía conflictos en el sur de Francia en la Septimania que estaba conquistando los últimos restos del reino visígodo y este territorio pues formaba parte del Andalus para los cronistas y para los geógrafos árabes pues Narbona es una ciudad andalusí y por otro lado es posible que en la península hubiera otros focos de resistencia entonces esta fecha pues es bastante cuestionable y se ha tendido a respaldar porque sabemos que ambas a un nuevo gobernador llegan a agosto del 721 y duplica los impuestos entonces a partir de ahí se ha establecido una relación de causalidad que pudo tener la rebelión un origen fiscal en cualquier caso lo que se llama la atención que lo acabáis de señalar es que han pasado unos pocos o muchos años desde el momento que han llegado los musulmanes en Brasil Ibérica entonces si consideramos que el desembarco ha sido en el 711 y han estado dos o tres años ocupando el territorio digamos que desde el momento que terminan de alguna manera la ocupación de ese territorio hasta que encontramos esta primera sublevación transcurren una serie de años es decir que no hay una intención manifiesta digamos en el día 2 después de la invasión musulmana de enfrentarse a estos musulmanes pueda ser como tú dices porque hay un primer momento en el que a lo mejor se consigue un cierto equilibrio entre conquistados y conquistadores que se rompe con ese aumento de la presión fiscal que me gustaría que nos explicaras en qué podía consistir o sencillamente es la dinámica propia de nos tenemos que reorganizar frente a un enemigo que nos ha derrotado a la parte nuclear del ejército en esa batalla inicial en el sur esa batalla que ya sabemos hoy que no estaba en el Guadalete y por lo tanto hasta que no nos hemos conseguido reorganizarnos no hemos tenido capacidad para enfrentarnos a ellos Bueno, esto puede deberse a múltiples causas en general esta política fiscal era coherente con todo lo que se estaba desarrollando en todo el califato digamos que en el año 717-718 los musulmanes sufren un duro revés cuando tratan de asediar y conquistar Constantinopla y esto hace que bueno se produzcan problemas fiscales a la hora de mantener el enorme ejército sirio sobre todo entonces esto genera unas subidas fiscales en diversos puntos de la geografía del califato y que a su vez generan revueltas en ese caso la rebelión de Pelayo no sería algo insólito o inusual sino que se produjeron más o sea incluso en territorios tan alejados como es el sindo o sea prácticamente el extremo oriental del imperio islámico lo que ocurre es que bueno también podríamos suponer que en un principio el reconocimiento de las élites de la autoridad musulmana no podrían suponer un gran cambio en en el estatus quo previo ¿no? pues que más da pagar impuestos a Toledo que a Damasco lo que ocurre es que parece que en algún momento los musulmanes empiezan a desarrollar una política de establecimiento de guarniciones sobre los territorios para hacer un control directo sobre sobre los mismos y eso tal vez pudo pudo hacer que la gente se viera más más oprimida de todos modos en general es que cualquier ocupación militar trae consigo una espiral de violencia que es muy sencillo que se genere este tipo de rebeliones ¿no? de todos modos volvemos a volvemos a lo mismo conocemos muy poco en detalle la situación y lo único que podemos hacer conjeturas lo que desde mi punto de vista es algo a destacar es que a partir de la rebelión de Pelayo vemos que el núcleo de la resistencia Asturcántabro pues demuestra una firme voluntad de no someterse no tanto como los inmediatos sucesores de Pelayo sino que ya en el 790 hay una sucesión de campañas dirigidas por Gisan primero Emir de Córdoba y llegan a devastar Oviedo dos años consecutivos son unas campañas brutales y realmente Alfonso II de Asturias no está dispuesto a reconocer la autoridad emiral y yo veo una fuerte resiliencia ideológica en ese sentido siempre tendemos a identificar las causas de todos los hechos históricos a relacionarlas con causas materiales económicas sociales pero yo creo que también este tipo de factores ideológicos culturales son importantes bueno tan importantes que ese era el elemento que quería tratar ahora uno de los elementos nunca mejor dicho de la batalla de Covadonga es el religioso religioso cultural es decir que los estos astures si había nuestros asturcántabros habían permanecido leales al cristianismo no habían querido convertirse a pesar de que la invasión islámica en sus primeros momentos respetan a los cristianos evidentemente les da más facilidades a quienes quieran convertirse pero no obliga a la población hispanorromana o hispanogoda para el caso a convertirse bien ellos no se convierten en ningún momento siguen siendo cristianos y así está documentado y así nos lo dice el registro arqueológico hasta qué punto crees que el hecho religioso estamos hablando de Covadonga lo de tres siglos más tarde el hecho religioso en este en esta primera mitad del siglo octavo el periodo justo de la conquista tuvo influencia primero en la batalla de Covadonga y luego en las Covadongas que vendrían después es decir en esa resiliencia de la que hablabas hace un momento de no quererse someter al emir de Córdoba a ver la crónica mozárabe que está redactada en el año 754 aunque no escatima está redactada en Córdoba hay que olvidarlo en Córdoba o en Levante o tal vez pero vamos en territorio andalusí sí sí desde luego pues esta crón el cronista a pesar de que no escatima detalles duros sobre la conquista presenta pues la destrucción de un reino y la imposición de otro reino bárbaro afirma y habla de de toda clase de matanzas y atrocidades pero él no presenta la conquista en clave religiosa bueno habla del título de tu libro ¿no? sí espada, hambre y cautiverio exactamente eso está extraído directamente de esa crónica sí, sí efectivamente y yo diría que a lo largo de estos de estos dos siglos se produce pues un un recroducimiento en ese antagonismo religioso que en un principio como ya digo no se produce ¿no? tenemos una parte de la crónica albeldense que se llama cronología regnum gotorum que está datada a finales del siglo VIII pues ya te presenta como que los cristianos luchan noche y día para expulsión de esta gente ¿no? y tenemos y tenemos también pues un himno el de tempore belli que es un himno litúrgico en el que habla como unos bárbaros llegados desde más ya del mar crean un terror indescriptible y ruega a Dios por expulsar a esta gente entonces desde mi punto de vista ese antagonismo religioso no se manifiesta en las primeras décadas y se va y se va produciendo paulatinamente probablemente dentro de una espiral por un lado en el siglo IX vemos que como ya se produce la persecución a los llamados mártires de Córdoba ahí empieza a haber disensiones ya de tipo puramente religioso entre cristianos y musulmanes esto en el seno del propio emirato de Córdoba y ya es que todo esto ya cristaliza en el siglo XI cuando ya surge el concepto de cruzada previamente todas estas legitimaciones de la guerra que se imperaban en el mundo hispanogodo en el mundo cristiano se basaban en el concepto de Belum Justum o sea guerra justa que pues no debe ser por causas de egoístas y tienen que estar sancionados por Dios y por la autoridad elegida ya sea el rey o en caso del imperio romano el emperador pero ya se ha pensado que por el influjo del yihad musulmán el concepto de cruzada ya incorpora ese carácter de guerra sacralizada ya existía con anterioridad a algunos conceptos pero yo en estos tres primeros siglos de historia andalusí de presencia islámica en la península yo veo o interpreto a través de las fuentes como como en efecto ese antagonismo religioso se va fraguando no es algo que aparece de buenas a primeras sino que se va produciendo si hacemos un estudio diacrónico de los textos ese elemento religioso que acabamos de comentar es el que termina poseyendo en cierta medida la historia de Covadonga durante siglos se la tiene como la primera guerra santa tenida en suelo ibérico en suelo español y de ahí que la virgen de Covadonga ya lo sabes posteriormente en el siglo XIX se hizo una basílica un lugar precioso por cierto Covadonga quien no haya visitado aquella zona de Asturias se lo recomiendo porque además si ya es bonito per se es decir si la naturaleza fue muy generoso con ese valle se encargaron los seres humanos posteriormente de hacerlo más bonito todavía ya sabes la santiña todo lo que tiene todo el elemento religioso que tienen es sobre lo que los reyes tardomedievales justifican en cierta medida su reconquista aquí empezamos este es el origen de todo empezamos porque se nos habían colado unos infieles y teníamos que largarles de aquí cuanto antes nos echó una mano la virgen en persona y ahora estamos concluyendo ya esa tarea que hemos empezado hace 400 o 500 años por supuesto estamos asistidos por el altísimo y todo lo que hacemos pues nos viene casi casi inspirado desde arriba esta es la parte esta parte religiosa es la que incide directamente sobre el contenido llamémoslo propagandístico de la batalla de Covadonga que llegó por lo menos hasta mediados del siglo XX a partir de ese momento se construye una historia paralela cuando se empiezan a revisar sobre todo las historias nacionales en la segunda mitad del siglo XX estoy hablando ya ahora mismo estamos todavía en esa revisión no hemos cambiado mucho y se empieza incluso negando la propia batalla de Covadonga diciendo que no existía o que había sido un asuntillo menor o que no tuvo ninguna importancia o que en fin algunos llegan a decir que realmente lo que pasó en Covadonga no movió más allá de unos pocos muertos un día en torno al año 720 y la trascendencia fue directamente nula que eso obedeció a otro tipo de procesos muy diferentes en los que ni la religión tuvo importancia ni nada de nada vamos que Covadonga al igual que durante siglos se la erigió como un momento mágico de fundación nacional luego se hizo todo lo contrario y así ya digo hasta el momento presente porque hace no demasiado tiempo son unos meses tú tuviste un linchamiento un linchamiento público por cierto en la red social Twitter que es en fin hogar de toda toxicidad posible precisamente porque habías como has dicho antes colaborado con Ferrer Dalmau para como asesor histórico porque una cosa y esto es importante remarcarlo y ello aparte de historiador y de un gran escritor y de un tipo excelente es recreador histórico es decir de los que estos que recrean que se visten como soldados antiguos y demás y ello hasta ha construido un barco vikingo no digo más lo ha construido con sus propias manos está vamos un paso varios pasos por delante de todos nosotros bien esto que te esta turba que te linchó públicamente en Twitter lo que venía a decir era que habías hecho una interpretación de la batalla de Covadonga en clave creo que decían nacional católica o españolista o algo así es decir se seguía leyendo todavía en esa clave bueno yo es que realmente no vi muchos argumentos razonados sino más bien descalificaciones personales y abiertamente insultos una persona además de que es arqueólogo dijo que Ferrer Dalmau era un dibujante de cromos horteras que exactamente entonces a partir de ahí hay poca alternancia dialéctica posible creo yo a ver hay que tener en cuenta que los mitólogos no entienden como mito tanto como el antorgónico de un hecho real sino mito sería un evento que de algún modo sirve para explicar cómo se ha conformado una realidad en este caso a Covadonga desde un primer momento las crónicas de Alfonso III se le otorga la función de mito de origen es decir se le otorga una función etiológica esto es el origen providencial del reino de Asturias que estamos hablando a finales del siglo IX para que tengamos clara la cronología sí exactamente o sea hay que tener en cuenta que ya en esta época pues se consideraba a la batalla de Covadonga como el origen del reino de Asturias la intervención de la Virgen no aparece o no es mencionada ya hasta el siglo XII hay que tener en cuenta que el culto mariano el culto a la Virgen comienza a iniciarse en el siglo XII-XIII y es la crónica silense una crónica redactada en León en el siglo XII cuando hace por primera vez referencia a la Virgen las crónicas de Alfoso III no mencionan en ningún momento al culto mariano y por cierto es Santina no Santiña si vas a Asturias bueno son cosas de madrileños no los tomas del todo en serio y no es Sidriña es Sidrina bueno creo que se me ha mezclado ahí la cosa más que Asturcanta ahora Asturcalaica sí pero bueno la intención era buena sí sí bueno lo hemos entendido entonces ya en el siglo XIII pues pues Jiménez de Rada del que tú hablas en tu libro al inicio y y la crónica general de España de Alfonso X pues ya es retoman esta narrativa y ya no lo están planteando solo como el surgimiento del reino de Asturias sino como el germen de Castilla y posteriormente ya en las cinco grandes crónicas generales de los siglos XVI y XVII pues ya está plenamente conformado dentro de una visión etnopatriótica esa visión de Covadonga como el germen de España de alguna manera este metarrelato ya está plenamente conformado en el siglo XVIII los liberales pues intentan darle darle una vuelta de tuerca dada esta unión perfecta entre trono y altar que se produce en Covadonga el origen de una monarquía amparada por la divinidad y entonces por ejemplo Melchor Gaspar de Jovellanos en su obra de teatro El Pelayo pues no presenta el conflicto tanto en clave etno-religiosa sino como que los asturianos libremente eligen a Pelayo pues le dan una pátina democrática al asunto por el concilio que ya hemos mencionado con anterioridad y le presenta como un paradigma de virtudes liberales de algún modo entonces como suelen pasar todos estos hechos tan significativos en el imaginario colectivo pues tienden a adaptarse a las ideologías del momento y a tener esas lecturas hay que tener en cuenta que incluso durante la guerra civil pues hitos nacionales como Numancia Alcid o Covadonga pues también fueron adoptados por el bando republicano y sí yo diría que en los años 70 es cuando empieza a fraguarse esa hostilidad tan visceral por Covadonga a causa de su vinculación con el relato nacional católico impuesto por la dictadura franquista no obstante es una cuestión bastante más compleja desde mi punto de vista porque digamos que las purgas que se realizaron durante la segunda república de profesores en las universidades de tipo conservador después pues la dictadura pues hizo las purgas antagónicas y al mismo tiempo se produjo un éxodo intelectual esto generó un panorama historiográfico y académico en España bastante desolador de tal manera que curiosamente el investigador que más ahondó hasta los años 70 en el estudio de Covadonga y el surgimiento de Reno de Asturias era Claudio Sánchez Albornoz que fue miembro de Acción Republicano ministro durante la república con Le Roche y además presidente de la república en el ensilio básicamente lo que hacen los intelectuales franquistas es un poco tomar lo que estaba escribiendo esta persona un liberal católico en Buenos Aires en el exilio entonces es una de las grandes paradojas que se producen en torno a Covadonga y ya sí ya a partir de ciertas visiones marxistas encabezadas por Avilio Barber y Marcelo Vigila en los años 70 paulatinamente se está produciendo esta visión tan hostil de querer ver a Covadonga simplemente como un hecho legendario no obstante el registro arqueológico en las últimas décadas nos está aportando cada vez pues más información que nos permite contextualizar las fuentes y otorgarles validez en bastantes aspectos me refiero a las fuentes textuales por ejemplo en el camino de la mesa y la vía Carisa que son las dos grandes rutas para acceder a Asturias a través de la cornisa cantábrica pues han aparecido unas defensas lineales que se han sido datadas por carbono 14 a finales de siglo séptimo principios del octavo y se han vinculado con la rebelión de Pelayo como unas defensas erigidas por los lugareños contra una invasión llegada del sur y sabemos además que en Astorga y en León donde se arrancan estas dos grandes vías pues había guarniciones bereberes porque lo dicen las fuentes los Akbar Magmúa y por el registro arqueológico porque han aparecido cerámica entonces yo he querido para mi libro aprovechar esta nueva información para hacer una interpretación que no solo sea textual o sea no solo a partir de unos textos que tienen infinidad de problemas como ya hemos expuesto sino también por una realidad material física y tangible lo que ocurre es que bueno en Twitter pues este tipo de razonamientos importan muy poco de hecho en esta polémica fue curioso ver como había gente historiadores en algún caso que esgrimían un artículo de César García de Castro como respaldo bibliográfico para afirmar que Covadonga era una leyenda cuando García de Castro en ese artículo defiende la tesis exactamente de contraria y de hecho como director del Museo Arqueológico de Asturias hace poco ha organizado una exposición que se titula Covadonga la huella y los relatos bueno leerían el título y a partir de ahí ya sacarían conclusiones ¿no? pasa a veces algunos que solo se lee la solapa del libro y dicen ya está este libro cuenta tal cosa porque lo ponen la solapa sí pero ni siquiera eso yo creo que la gente se encomienda a San Google y lo primero que le sale pues lo usa para respaldar sin necesidad de haberse lo leído respaldan sus ideas en base a esta estrategia lo que ocurre es que al final esto genera unos debates en Twitter totalmente psicotropizados porque hay gente que está firmando cosas que son pura fantasía yo te voy a decir aquello de haga como yo no se meta en política haga como yo no se meta en Twitter y no solo como yo sino también como Alberto que no se mete en Twitter a discutir entendió desde el principio que aquel no era el foro la cuestión está en que hay otra forma de manejar Twitter que es buscar perfiles que te enriquecen y que son agradables y disfrutar con ellos sin meterte en estas vanas polémicas que además son muy efímeras parece que se nos va la vida en ello y a las 24 horas ya ha pasado de moda y no tiene ningún valor efectivamente bueno queridos llevamos ya más de una hora aquí de chachara sobre el tema de escuchando más bien escuchando a Yello que como habéis podido escuchar por vosotros mismos esto de notoriedad en la materia con Yello nos podríamos pasar hablando de Covadonga mucho más tiempo pues no lo sé dos horas más tranquilamente porque es una enciclopedia andante especialmente sobre estos temas que ha trabajado mucho durante muchos años ¿cómo te pusiste tú a estudiar este tema de Covadonga? ¿hace cuánto? ¿20 años? porque esto todo lo que sabes no se aprende en un día ni en un año ni en 10 no desde luego pues hombre yo empecé con mis investigaciones sobre historia militar pues ya hace más de 30 desde luego luego pues concretamente sobre la conquista musulmana y el reino de Asturias pues empecé a andar estudiando fuentes primarias pues hace unos 15 años aproximadamente bien todo esto lo tenéis debidamente historiado en Spadambri Cautiverio la conquista islámica de España que del que hablamos ya a largo y tendido aquí en aquel programa pero hoy en cierta medida hemos vuelto a hablar porque la parte final del libro la dedica a Covadonga a los principios a los orígenes de la reconquista luego además tienes una novela una novela sobre que se llama así Covadónica hay novelaste que no es mala manera de acceder al lector te tomaste muchas licencias desde luego que sí a ver una novela al final simplemente es un compromiso entre los datos históricos y aquello que necesitas subvertir o adornar para por motivos expresivos yo por ejemplo en Covadonga meto a Opas la crónica de Alfonso III el Luis Poderopas que era un traidor según la leyenda que les pidió rendirse les dijo rendíos que no tenéis nada que hacer contra estos sí pero es más que improbable que Opas estuviera allí pero yo no quería renunciar a un personaje tan injundioso y lo metí es que al final de la novela en un apartado de apuntes históricos pues señalo que es ficción y que es real o que es probable y en que me baso para establecer ciertas hipótesis bueno no deja de ser una novela una novela como una película las licencias están más que permitidas pero bueno os lo voy a poner por supuesto el libro de espada en bricautiverio lo tenéis os lo dejo en la descripción del programa ya os lo dejé la última vez os lo vuelvo a dejar y también naturalmente los que quieran aventurarse en un novelón que es Cobadónica pues se lo voy a dejar también en enlace pues nada ha sido un placer tenerte hoy en la Contrahistoria aquí una Contrahistoria Santanderina la primera y espero que no sea la última yo espero también que no sea la última porque esta ciudad es una ciudad fantástica bueno Alberto una vez más muchas gracias por invitarme a la Contrahistoria y sobre todo hoy que ha sido más placentera que nunca pudiendo compartir con Yello efectivamente hoy ha sido un gusto estar aquí hemos estado sentados los dos uno a cada lado de Yello escuchándole porque como os decía es un libro abierto completamente solo hemos compartido con vosotros una hora hora y poco pero que llevamos hablando de esta historia de Cobadonga pues no lo sé desde que hemos llegado desde que nos hemos bajado del autobús nos hemos puesto a hablar prácticamente desde que nos hemos encontrado con él ha comenzado el interrogatorio que espero que pueda seguir ahora y va a seguir ahora por supuesto así que nada queridos amigos con esto terminamos ya la Contrahistoria de hoy ha sido como siempre un placer teneros al otro lado del micrófono y os emplazo a que regreséis por aquí en la próxima Contrahistoria